Hola, hoy con Chef Pachi vamos a hacer una salsa de tomatillo hervido y sirve para muchas, muchas recetas. Come delicioso y adelgaza con Chef Pachi. Lo primero que vamos a hacer es que le quitamos las cascaritas a los tomatillos y los lavamos. Luego los vamos a colocar enteros como están en una olla y le vamos a agregar un poco de esa cebolla congelada que yo les enseñé a hacer. También le vamos a colocar unos dientes de ajo que pueden estar congelados o frescos. Vamos a llenar ahora la olla de agua suficiente para que los tape. Le agregamos media cucharadita de chipotle, media de pimienta y media cucharadita de sal. Luego los ponemos a hervir a fuego alto hasta que todo ese agua se vaya evaporando. Una vez que esté casi toda evaporada, quedarán una o dos cucharadas en el fondo, la dejamos enfriar un poquito y la pasamos a una licuadora o a un procesador de alimentos. Licuan y listo. Tienen esta delicia de salsa preparada en minutos. Y no tienen que hacer mucho porque ellos hierven solos, se demoran como 10 o 15 minutos hirviendo. Y ya, la tienen lista. Se puede comer caliente, se puede comer fría y se puede usar para muchas recetas. Recuerden, con Chef Pachi, comida deliciosa, dieta exitosa, Chef Pachi. Suscríbete y hunde la campanita que te informa de nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!